Música Héctor Larrea y Cacho Fontana fueron homenajeados con dos placas con sus nombres en la vereda del histórico edificio de Radio Nacional. Los históricos conductores fueron homenajeados el lunes a la mañana en la puerta de la emisora. En la vereda del edificio, ubicado en Maipú al 500, se colocaron dos placas con su nombre y se les obsequió una miniatura de las baldosas. La ceremonia se realizó en la vereda y fue conducida por Silvina Chediek. Es un honor estar acá, junto a estos grandes referentes, aseguró. Estuvieron presentes amigos y familiares de Héctor y Cacho, y algunos invitados especiales del medio. Primiciasia.com Let's block a des. Guay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!